Son Rico TNT Riqui, riqui, que en todos los rincones, tiene felito y tiene tacón Riqui, riqui, que en todos los rincones, tiene felito y tiene tacón ¡Gláxed, amor! Son Rico TNT Riku disquisquis en to'óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Riquito y te quiento los rincones, tiene pelito y tiene tacones Riquito y te quiento los rincones, tiene pelito y tiene tacones Mirá, se va el brinquito, brinquito Soy Rito TNT Y que tiene esa rueda, chicas Y como dice, arriba Santa Cruz y toda región de las haciendas Y esta noche, todo el mundo con las manos arriba Porque tiene pelito en todos los rincones Y con las manos arriba Arriba, 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 la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Y como dice, compañía Bailando, bailando Y riquiti tiqui, riquiti tiqui, riquiti tiqui, riquiti tiqui Riquiti tiqui, riquiti tiqui, riquiti tiqui Riquiti tiqui en todos los rincones, tiene pelito y tiene tacones Riquiti tiqui en todos los rincones, tiene pelito y tiene tacones Ricky Dinket, en toравствуйте Tiene pelito y tiene tacones Ricky Dinket, en tofulrick Tiene pelito y tiene tacones Mueveme esa cintura Y nos vamos Soy Río